La problemática agropecuaria en la distribución de un alimento de calidad han sido algunos de los ejes que se debatieron este fin de semana en un foro agrario que se desarrolló con diferentes organizaciones, productores, docentes del sur de la provincia de Córdoba, dándole continuidad a un foro que ya había tenido lugar con anterioridad, a un encuentro previo para abordar estas temáticas, principalmente la soberanía alimentaria. Para hablar al respecto nos acompaña en este caso el profesor Claudio Demo. Claudio Demo, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bueno, contanos algo respecto de esta propuesta que ustedes han tomado parte. Sí, en realidad esto, como vos lo planteabas, nace de un foro que se realizó en la provincia de Buenos Aires, allá por mayo, donde alrededor de 3 o 4 mil personas de todo el país se juntan a debatir la problemática de la agricultura familiar y de la calidad de los alimentos, de la distribución de los alimentos, digamos, todo relacionado con la soberanía alimentaria, ¿no? Y ahí se acuerda hacer luego un foro por provincia y en cada provincia se acuerda hacer algún foro por región. Entonces nosotros haríamos la región sur de Córdoba que junta a discutir a los actores de la soberanía alimentaria para llevar una postura al foro de Córdoba que va a ser ahora el 14 de octubre. Claudio, ¿qué es la soberanía alimentaria? ¿A qué referimos cuando hablamos de este concepto? Claro, la soberanía alimentaria lo que plantea es no solo, digamos, la satisfacción de las necesidades alimentarias de la gente, sino que eso se ha hecho de forma sustentable, que sea acorde con la cultura de la gente esa y que sea realmente producido por actores que sean estables en el tiempo, sobre todo la agricultura familiar. Porque el concepto que se usaba antes era la seguridad alimentaria que solamente pensaba en las proteínas y calorías de cada persona y después le daban alimento balanceado, si era para satisfacer. Pero en realidad esto, la soberanía alimentaria es una propuesta hecha por un movimiento mundial de campesinos que también discute la soberanía sobre los recursos naturales, sobre el agua, la no contaminación. O sea que es un concepto mucho más integral y que hace estable la alimentación en calidad y cantidad y coherente culturalmente para toda la población. Que habla de una autonomía también, ¿no? Por parte del pueblo y una capacidad para gestionar, para tener sus propios alimentos y hacerse cargo también de la distribución, ¿no? Exactamente. De la explotación de sus propios recursos. Exactamente. Y la no destrucción del ambiente, la no contaminación, el no despilfarro de energía. Es decir, un montón de variables que hoy son caóticas a nivel mundial por el problema del calentamiento global, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué ha permitido este foro agrario? Bueno, en realidad se avanzó bastante en todo el trayecto del alimento, desde la producción hasta la distribución. Hubo por ahí más presencia de personas ligadas al consumo, a la distribución, a la enseñanza, a los controles sanitarios, que productores. Pero se pudo discutir toda la cadena, todo el trayecto, el complejo, y tratar de hacer propuestas de las políticas necesarias para seguir adelante en esto. Uno de los ejes de la problemática es el acceso a la tierra. Hoy, quien no tiene herencia, es imposible que llegue a ser productor agropecuario, e inclusive, quienes tienen pequeñas parcelas, dadas las condiciones actuales de los precios, en una generación más, seguramente dejan de ser productores también. Entonces, como que la agricultura familiar, que se reivindica como la organización más coherente con la soberanía alimentaria, está gravemente amenazada. También hicimos una revisión así de 40 años de políticas tendientes a fomentar la otra agricultura. Esa agricultura a gran escala, empresarial, el monocultivo para la exportación, que ha ido quitándole tierras, espacios, protagonismo a la agricultura familiar. Y que ha generado muchos cambios, ¿no? A nivel hábitat. Y tiene un impacto... Lo vemos acá en la provincia de Córdoba, el impacto que ha generado. Tiene un impacto grandísimo sobre el despoblamiento rural y la contaminación ambiental, la destrucción de los recursos naturales. Es decir, como que esa agricultura, una agricultura que coyunturalmente naturalmente puede haber facilitado los dólares para una crisis financiera argentina de su momento, pero que a largo plazo destruye toda la economía del país. ¿Se podría decir que son dos modelos que están coexistiendo? Estos que acabas de describir. Esta propuesta instalada del capitalismo neoliberal y esta otra que emerge, ¿no? Con una visión diferente, un paradigma nuevo. Claro, nosotros decimos que hasta el año 75, 74, más o menos, hay todo un avance de la agricultura familiar. Y yo, en lo personal, pongo como punto de inflexión la ley agraria que armó Horacio Giverti, que es una personalidad de la agricultura, que fue presidente del INTA, fue ministro de Agricultura, que armó un proyecto que era como un salto a expandir la agricultura familiar y en lugar de lograr eso fue perseguido, el proyecto ni siquiera entró al Congreso y luego todos sus asesores, que eran miembros de INTA, fueron echados de sus respectivas agencias, de sus áreas de investigación en el 76. Y hubo un ensañamiento feroz con el INTA, sobre todo, a partir de este proyecto de ley. Y a partir de ahí, del 76, con el golpe de Estado, todas las políticas siempre tendieron a fomentar la concentración, la megaempresa. Y bueno, entonces decía, son las dos, no sé si coexisten, pelean, luchan por un espacio territorial. Pero a estos 40, 50 años, le tocó retroceder a la agricultura familiar. Y realmente se ha reducido a niveles muy pequeños y la intencionalidad de todo este grupo corriente es recuperar terreno de la agricultura familiar. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se lo proponen ustedes a esta recuperación del terreno, del espacio? Los acuerdos, lo que se charló, tienen que ver con políticas públicas. Es decir, si vos tenés sistema impositivo que facilita la concentración económica, es probable que se concentre la economía. Si vos tenés políticas que controlen la concentración, es decir, Argentina no tiene ninguna ley, por ejemplo, de monopolios. No tiene leyes antimonopólicas. Entonces, una sola empresa se puede quedar con el 70% del mercado argentino y está dentro de la ley. Es decir, Estados Unidos, un país hipercapitalista, tiene leyes antimonopólicas, por ejemplo. Entonces, parte de las políticas, es decir, bueno, Argentina tiene que tener leyes antimonopólicas, tiene que tener todo un sistema impositivo progresivo. En Argentina paga mucho más impuesto quien trabaja, quien especula con grandes capitales. ¿Cómo se propone este grupo? Promover políticas públicas que los acompañen en instalar este proyecto y que efectivamente se haga visible y pueda ser llevado adelante. ¿Cómo se propone? Está habiendo una, digamos, interpelándose a los supuestos, a los candidatos a presidente para que incorporen parte de estas políticas dentro de sus plataformas. Pero en realidad, en lo personal, no me parece que se esté logrando mucho. Es decir, ¿cómo qué? Pero de todas maneras, la idea es, si no es hoy, será mañana, si no pasado, si no la semana que viene, pero hay una voluntad de reclamar por políticas que dejen de beneficiar a la agricultura destructiva y le den algo más de existencia a la agricultura familiar, lo que garantice la soberanía alimentaria. Claudio, cabe destacar que cuando hablamos de esta agricultura destructiva, la que haces referencia, estamos hablando que tocamos grandes intereses, capitales, quizás multinacionales, en muchos casos también. Sí, estamos en plena discusión, que lo charlamos en otro momento, de la ley de semillas, digamos que es una ley que de nuevo tiende a la concentración o al beneficio de los grandes capitales concentrados. Como es el caso de Monsanto. Monsanto-Bayer, ahora sí, que son monstruos. Exacto. Y esto, digamos, en lo local, en Río Cuarto, ¿de qué manera se podría estar instalando? ¿Han hablado, se han acercado al municipio, a los municipios del Gran Río Cuarto? Esto recién empieza y, bueno, digamos, el foro tampoco es una cosa que se realizó y concluyó, sino que queda una red de trabajo para gestionar. Es decir, un elemento bien interesante en Río Cuarto sería luchar por la recuperación del agua de riego. Río Cuarto llegó a tener, bueno, según versiones, entre 2 y 3 mil hectáreas de área bajo riego con agua gratis del Río Cuarto. Pero por la extracción desmedida de arena, se bajaron los canales y hoy toda esa área de riego quedó sin regar. Entonces, una lucha en Río Cuarto, que se charló también, sería bregar por la recuperación del riego en Río Cuarto. Hay un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto que justamente marcaban esto, ¿no? En un programa que tenemos nosotros aquí en construcción, marcaban ellos lo importante de este sistema de riego para sostener a todos los pequeños productores, a una gran parte de la población de la periferia, sobre todo en el sector de las quintas, bueno, que hacían que la producción de alimentos, esta denominación de soberanía alimentaria, se produjera, ¿no? Exacto, sí. Es un recurso, el recurso agua absolutamente necesario, fundamental para que eso se dé. Claro, más en estos tiempos de energía cara. Hoy, para cualquier horticultor, regar con electricidad es una cosa carísima. Entonces, cuando estuvo, es más, está todo nivelado, están todos los canales hechos, está todo tapado, por supuesto, y abandonado, pero si se pudiera levantar el río, bueno, los dos azudes que hicieron, si hubieran hecho uno estratégicamente con el criterio de recuperar el área de riego, hoy tendríamos 3.000 hectáreas de riego. Argentina no valora lo que es el agua de riego. Otros países tienen, pero hasta la última gota de agua dulce manejada para poder usarla para riego. Acá el riego, el agua no se usa y después va a inundar todas las zonas del sur, o sea que es un despropósito total. Pero nunca hubo políticas acordes con ese criterio, con ese objetivo, ¿no? Dijiste, Argentina no valora el agua de riego, Argentina no valora los bosques, los recursos naturales, los ríos, el suelo, la riqueza del suelo que habitamos. O al menos los que gobiernan Argentina. ¿Qué es necesario para que esto ocurra y se revierta? ¿Qué es necesario? Bueno, las acciones, ¿no? Desandar la huella. Sí, 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 sí. Las acciones que están llevando adelante ustedes. Recién ahora está habiendo, uno ve preocupaciones respecto a lo que se ha destruido todos los suelos argentinos. Hoy todos los suelos argentinos tienen la mitad de la materia orgánica que tenían cuando se empezó. O sea, estamos hablando de una locura de cantidad de, bueno, de materia orgánica, de energía, que eso es sumamente difícil recuperar. Y nos la comimos a todas. O sea, todo eso lo usamos y eso genera erosión, inundaciones, baja producción, aumento de fertilizantes, que después generan nueva contaminación. O sea que todo ese combo de desmanejo de 50, 60, 70 años, hoy nos pone en una situación difícil, muy difícil. Quienes hemos tenido oportunidad de viajar por los países hermanos de Bolivia, de Perú. Hemos visto que hay una fuerte presencia de soberanía alimentaria, ¿no? Porque hay grandes familias trabajando en importantes extensiones de tierra y llevan sus producciones a los mercados o intercambian o lo venden. Bueno, voy a nombrarte Perú, por ejemplo, en el gobierno de Velázquez Alvarado, en el año 71, 72, hizo una reforma agraria y le devolvieron toda la tierra a los indígenas. Entonces, hoy Perú, casi toda la tierra de montaña, al menos, está en manos de indígenas, de pequeños agricultores indígenas, ¿no? Argentina no tuvo reforma agraria. Es decir, Argentina tuvo una suerte de coyuntura que permitió a mucho chacarero acceder a la tierra, pero nunca tuvo una política de distribución. La tuvo Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá, en su colonización, ocuparon toda la tierra que le habían quitado los indios, o sea, sería lo malo, pero toda esa tierra la distribuyeron en familias de inmigrantes de 40 a 60 hectáreas con la obligación de vivir ahí y con un crédito pagado a largo plazo. Argentina, los inmigrantes vinieron a trabajar gratis a las tierras latifundistas. Son dos historias distintas. Bueno, hoy, pero a pesar de eso, Argentina logró, en la década del 70, una bastante buena distribución de la tierra, sobre todo porque no era negocio para las empresas. Por eso la agricultura familiar avanzó. Pero cuando pasó a ser negocio para las empresas, se acabó el avance. Claudia, nos queda apenas un minutito. A mí me gusta decir, bueno, qué podemos hacer en lo chiquito, cada ciudadano. Y me he quedado con una frase de un pensador que decía, nos hemos convertido, las familias, en una unidad de producción, en una unidad de consumo, cuando antes éramos una unidad de producción. ¿Cómo se logra esto? Sintéticamente. No, bueno, hay muchísimas experiencias hoy de producción y distribución de alimento alternativo que trata de recuperar cuestiones de cara a cara, la gente que se conozca, que la gente conozca al productor y el productor conozca al que consume, que las relaciones sean más justas. Y hay un montón de experiencias que crecen y les va bien. Y me parece que es alentador de mantenerse esto para que, no sé, en un término de varios años, gran parte de la población tenga su venida alimentaria garantizada. Bien. Claudio, interesantísimo el tema. La verdad que es un placer contar con tu presencia y ahondar en estos temas que nos atraviesan a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.